En tus manos hay palabras que acaricianas del alma Y en tus ojos un blusque me llena de luz casi como un carna En tus labios hay un vistazo de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la gloria de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Para darte más de mí Dame un poco más de ti Dame un minuto En tu abrazo encuentro el rumbo para desafiar al mundo Y tu voz nace bien cuando alguien es cruel ¿Qué? Dame un minuto Eso En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti Para darte más de mí Dame un poco Dame un minuto Yo, yo Give me just a little song to dance I don't wanna be a tease, all I need is your lens You got me talking on the phone, all by myself I think I'm falling in love, all by myself So give me just a little chance So what's up So give me just a little time Is that my chance to share my everything, girl, my philosophy And I'm gonna get you, if you know what I mean, come on Dame una oportunidad, dame solo una señal No puedo verte, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame esta oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame tu soledad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame tu soledad, dame todo lo que tengas Dame tu soledad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame todo lo que tengas ¡Gracias!